En aguas españolas, si quieres observar cetáceos de cerca compartiendo la experiencia con más gente porque tienes una actividad de observación de cetáceos, necesitas un permiso AROC, un permiso de actividad recreativa de observación de cetáceos, del que os vamos a hablar ahora. Si no dispones de este permiso, deberás permanecer siempre a más de 500 metros de distancia del punto donde estén los cetáceos. A nuestros ojos eso es un poquito más de cuatro campos de fútbol profesionales a lo largo. Trata de imaginarte una zona circular de 500 metros de radio en torno al punto donde se encuentran los cetáceos y sobre esa zona circular proyecta un cilindro de 500 metros de altura y 60 metros de profundidad. Pues bien, esta es la zona móvil de protección de los cetáceos en la que no podrás entrar si no dispones previamente de un permiso AROC. La única excepción son marsopas y delfines que como hemos visto ya en el capítulo anterior que os dejo por aquí por si no lo habéis visto, algunas especies sienten predilección por acercarse a los barcos y competir con nosotros. Bien, en este caso lo que tenéis que hacer es mantener la misma dirección, el mismo rumbo y la misma velocidad que teníais cuando se os han acercado los delfines y mantenerla sin realizar ningún cambio brusco a no ser que os estéis poniendo vosotros en peligro. Estos permisos AROC los tramita el gobierno de España, se pueden conseguir en un enlace que os voy a dejar aquí abajo en la descripción y también podéis ver qué empresas existen en España actualmente que disponen ya de este permiso de actividad recreativa de observación de cetáceos. Muy bien, tu empresa ya dispone de ese permiso AROC. Ahora vamos a ver en el resto del vídeo en qué consiste ese espacio de protección y cómo con el permiso podemos entrar dentro y cómo debemos realizar esa observación recreativa de cetáceos sin poner en peligro a nuestras especies. Primero deberás observar hacia dónde se dirigen y entender un poco la dirección que están llevando. Después con una velocidad nunca mayor a cuatro nudos deberás acercarte desde la parte de atrás y formando un ángulo de 30 grados en relación a su trayectoria. ¿Por qué nunca nos acercamos desde adelante? Porque podríamos romper el grupo en varios subgrupos, cosa que no queremos provocar. Y tampoco nos acercamos a ellos desde atrás, completamente desde atrás, porque nunca sabríamos distinguir si se están desplazando rápido o si nosotros les estamos causando terror y hemos provocado una estampida, no habría diferencia visual entre los dos casos. Así que siempre 30 grados desde atrás y luego nos mantenemos paralelos a su trayectoria. ¿Qué es el objetivo de esta figura de protección móvil? Que puede resultar un poco complejo y llamativo de entender al principio, no es otro sino evitar que se realicen actividades que molesten o lexionen a nuestros cetáceos. Pensad que un parque natural, un parque nacional, tiene unas fronteras fijas que nunca se mueven y cuya legislación cambia si estás dentro o si pasas a estar fuera de la frontera. Con los cetáceos, como no viven en relación a un punto concreto, a una madriguera o a una cueva, hemos tenido que generar una figura de protección móvil que se desplaza en función a donde se desplacen ellos, siempre dentro de las aguas españolas. Vamos a ver ahora cinco actividades que están prohibidas dentro de este espacio móvil de protección de los cetáceos. La primera de todas, queda prohibido nadar con los cetáceos. ¿Por qué? Pues como hemos visto ya en el vídeo de los compañeros de la Red de Varamientos del Gobierno de Cantabria, que os dejo por aquí, es seguramente una actividad en la que a nosotros no nos va a pasar nada, a los cetáceos no les va a pasar nada, pero precisamente por eso van a entender que los humanos somos una especie en la que se puede confiar, van a viajar a aguas de otra jurisdicción y van a sufrir seguramente de que les ataquemos o que les cacemos, porque se les sigue cazando a los cetáceos en muchos países del mundo. Así que si queremos ayudarles, prohibido saltar a nadar con ellos dentro de ese espacio móvil de protección. ¿Qué es la segunda actividad que queda prohibida para realizar dentro de ese espacio de protección? La segunda actividad es tocar a los animales desde la embarcación o con la embarcación. Una de las principales causas de muertes de cetáceos en España es precisamente colisiones contra embarcaciones. Algunas son muy difíciles de evitar porque ocurren durante la noche o no sabemos que estaban ahí los cetáceos y otras ocurren precisamente porque nosotros tratamos de acercarnos a interactuar con ellos. Es algo que tenemos que evitar, así que ha quedado prohibido tratar de tocar a los animales desde la embarcación. Queda prohibido generar sonidos que puedan ahuyentarles o atraerles. Por ejemplo, el sonar está prohibido utilizar para saber dónde están los cetáceos porque el sonar les puede afectar muchísimo provocando el valamiento y la muerte de grandes grupos de cetáceos. Y usar petardos para ahuyentarles a pesar de lo que hayáis podido escuchar hoy en día por internet es una actividad que está prohibida y que es muy penada por la ley. Tirar comida, basura, objetos, líquidos por la borda. Es triste tener que recordarlo hoy en día, pero está prohibido arrojar cosas por la borda. Tampoco se pueden tirar los restos de comida. Si estamos dentro de este espacio de protección de los cetáceos, tenemos que tener muchísimo cuidado. Incluso, aunque nos mareemos. Pensad que cuando uno se marea en alta mar, que le empiezan a fallar ya todo y no sabe muy bien qué hacer con su vida, si tenemos ganas de vomitar y estamos dentro de ese espacio de protección de los cetáceos, no podemos vomitar fuera del barco. Pensad que cada día en algunas partes de España hay muchas empresas de observación de cetáceos que llevan a 40 a 50 personas cada día a bordo. Si todas las personas que se marean arrojan los residuos por la borda, estamos afectando muchísimo a la alimentación que puedan tener y a la interacción con esos cetáceos. Así que queda prohibido arrojar comida en cualquier estado por la borda. Y por último, la actividad más importante de todas, queda prohibido realizar cualquier acción que impida que se muevan libremente o que se pare el grupo en varios. Mirad, tenemos que ser conscientes entre todos que se pueden dar multitud de casos en alta mar. Podemos, por ejemplo, encontrarnos con un gran buque de transporte que le cuesta mucho cambiar de dirección o incluso un barco de los nuestros faenando en alta mar que ya tiene las artes desplegadas. Tenemos que ser conscientes, responsables, saber que ellos no reaccionan tan rápido como podemos reaccionar nosotros y la actividad de observación de cetáceos pues igual va a tener que detenerse o nosotros tenemos que cambiar de rumbo para que no ocurra la división del grupo en varios subgrupos. Ahora que entendéis las generalidades de esta zona móvil de protección de los cetáceos, vamos a entenderla por dentro porque tiene como 5 subzonas dentro de esos 500 metros de rabia. Mirad, está la zona de aproximación que está entre 500 y 300 metros, la zona de permanencia restringida entre 300 y 60 metros, la zona de exclusión y luego la zona aérea y la zona submarina. Vamos a verlas uno por uno. En la zona de aproximación, esta que está entre 500 y 300 metros del punto donde están ellos, ya sabéis cómo hay que aproximarse con el ángulo de 30 grados desde atrás y tenéis que saber que si por alguna causa se nos apagara el motor dentro, tenemos que permanecer al menos un minuto al relentín con el motor encendido, pero sin que giren las hélices. Y después de un minuto ya podemos empezar a acelerar. En la zona de permanencia restringida entre los 300 y los 60 metros vamos a poder entrar solo dos embarcaciones simultáneamente y cuenta todo tipo de embarcación incluido los que ya estaban ahí como veíamos antes si es que se diese el caso. Y también deciros que queda prohibido entrar en esta zona si el grupo de cetáceos no es compacto. Si la manada de cetáceos está muy repartida por la zona, por ejemplo los delfines que se suelen separar mucho o hay una ballena con su cría y al cabo de varios metros hay otra, no podremos entrar. La zona de exclusión es una zona en la que queda completamente prohibido entrar y en la que si se diese el caso de que los cetáceos se nos aproximan a nosotros, deberemos apagar el motor o dejarlo al relentín. Pero que sepáis que es una zona en la que no se puede entrar. La zona submarina, esos 60 metros de profundidad, es una zona prohibida en aguas españolas. No podemos realizar ninguna actividad de natación ni de buceo conscientemente en una zona de cetáceos. La zona aérea, dentro de esta zona móvil de protección de los cetáceos, esos 500 metros de altitud ya nos están diciendo que habitualmente no se puede volar en dron ni en avioneta por encima de los cetáceos. ¿Por qué? Bueno, si sois pilotos de drones de uso recreativo como yo, ya sabréis que el límite máximo de altura suele ser 120 metros y la zona de protección de los cetáceos, la zona de prohibición, son 500 metros. Por lo que ya es incompatible. Se puede conseguir un permiso para volar en dron por encima de cetáceos solicitándolos, dejo el enlace aquí abajo en la Subdirección General de Biodiversidad Terrestre y Marina, que os van a solicitar, bueno, que justificáis por qué ese dron, ese vuelo en dron es importante. ¿Qué queréis conseguir? Si sois, por ejemplo, realizadores de una actividad científica o divulgativa, pues os lo van a dar, pero se solicita aquí y os aseguro que lleva a su tiempo. No se puede pedir de un día para otro. Para acabar, y por último, si navegáis en aguas españolas, es posible que en algún momento entréis en aguas de jurisdicción portuguesa. Bien, tenéis que saber que allí también tienen su zona móvil de protección de los cetáceos y tiene algunas diferencias con la nuestra. Por ejemplo, ellos permiten que haya tres embarcaciones como máximo en esa zona de permanencia restringida, no dos como nosotros, pero a cambio ellos han prohibido que las embarcaciones entren siempre por delante de los cetáceos. O sea que si dividiésemos ese circulito, esa galleta de la zona móvil de protección por la mitad, todo lo que esté por delante está prohibido, ¿vale? O sea que siempre por detrás, en aguas portuguesas, cuando estemos observando cetáceos en una actividad recreativa. Daros las gracias por asumir todas estas prohibiciones, que sé que las prohibiciones siempre son un poco rollo, pero sabéis que es la única manera que tenemos en el momento de conservar estas especies tan vulnerables y a las que les hacemos tanto daño fuera de España y muchas veces dentro de España, aunque sea sin querer. Cuando nosotros vamos a ver ballenas desde un barco siempre es súper agradable, es una actividad que yo recomiendo a todos, que lo hagáis al menos una vez en vuestra vida, pero cuando esa actividad se realiza mal y causan impactos en cetáceos y muertes, luego sacar una cría de ballena de las costas o delfines con impactos por embarcaciones siempre es desagradable y es la parte que muchas veces no nos enseñamos. Por lo que desde aquí gracias por ayudarnos a cumplir este Real Decreto 1727-2007, el 21 de diciembre y nos vemos por los océanos. Real Decreto 1727-2007